Música 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 ¿Cuál? Aquí está Venimos a desayunar ¿Qué pediste? Al Bayamón Café Al Bayamón, Bayamón Café se llama Con el tiquitiqui Y venimos, vean, un jugo de naranja Unas empanaditas Y una galleta Y él una galleta Y un cappuccino, eso es lo que pedimos Y de veras ni saludé El vlog Buenos, buenos días, chicas Muchachas, aquí despide el vlog Ya llegamos de Toluca Estamos súper cansados De tanto bailar, ¿verdad, amor? Ya nos vamos a disponer a comer Más al rato y a ver nuestra serie de Grey Sí Y es lo único que vamos a hacer Y pues mañana Despídete, amor Adiós Cansados de tanto bailar Que se repita, que se repita otra vez Ahora hasta desgreñados estamos, ve Bueno, tú, yo no Ah, nos di otra vez Está nublado Ahora sí nos salió el sol A desayunar Vean acá Estas son mis sincronizadas que me trajeron ¿Y cuántos quesos? De tres quesos Vean Mi novio pidió chila de suizas Y sí está muy rico el cappuccino Pues así como que Nada es estará ¿Qué tal el desayuno, amor? Deli, deli Delicioso Nos dirigimos hacia Toluca Toluca A Toluca A los 15 años Estamos Esperando Esperando al suegro Esperando al suegro que está en el baño Claro Pero sí, aquí andamos Tenemos sueño, ¿verdad? Después del tiquitiqui Después de desayunar tan rico Ay, sí Deli, deli Oye, hay muchas boutiques aquí Hay muchas boutiques de ropa que me gustaron Y vean esta ¿Qué es? Waffles y crepas ¿Ya viste, amor? Sí ¿Ahí se me foró? ¿O por qué no avanza? No entiendo Aquí no me voy a arriesgar a meter una salsa maja Ya estamos listos para la fiesta Vamos al elevador ¿A cuál? Con la planta baja No, porque la planta baja no sirve Al uno ¿No ves que no baja? Estamos aquí en el elevador No, estás Estás mal Planta baja porque estacionamiento Seguimos esperando a mi suegro Ya se tardó en cambiar Y eso que no se bañó Ya ni nosotros Hace frío aquí En Toluca Sí, no, hace mucho frío Aquí está la catedral de Toluca Yo ya había venido Pero creo ni había tomado video No me acuerdo Ya salimos de misa Aquí está la catedral Vean Ya va a salir en mi video No sabemos cómo irnos al salón de fiestas Ya llegamos al salón muchachos Está súper bonito Vean Esas cortinas de allá no sé para qué son Y ahí hay una salita Y vean el unicornio Y ahí es una salita Y ahí es una salita ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Chau! ¡Chau! ¡Helado! Esta era la mesa que estaba ahí al fondo. Tenía para hacer helado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hace una vez que un grande de mí te produce el amor y te hace el amor con todas las reyes conmigo. ¡Buenos días! 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 con esas palmas arriba todo el mundo con las palmas arriba y como te sientes después de la fiesta se acabó la fiesta desvelado crudo venimos a desayunar pedí unas enchiladas suizas estamos aquí en la plaza toluca patio toluca está nublado y yo estoy muy primaveral vestida así se ve la plaza pero no hay gente hay aquí uno de jugueti bici como que nada más lo grande es la comercial mexicana y hay un chilis cinemex está muy chiquita la plaza de toluca pero bueno está bonito lo que me gustó es el concepto aquí de las plantas que hay vean oye se ve bien padre hay que tomarnos una foto aquí se ve padre ahí está el chilis y que más ahí están los cines allá arriba allá arriba están los cines hay muchas plantas parece que estamos en la selva ah ese de John es para brincar no ah ya lo vi y abrimos allá ay que padre abrimos vamos a darnos la vuelta aquí vamos hola jejeje acá atrás se ven las plantas vean está bonito vengo muy primaveral y toluca es frío o sea que nada que ver de hecho si nada que ver muy bueno muchachos de aquí despide el vlog ya llegamos de toluca jajaja estamos súper cansados de tanto bailar ¿verdad? si ya nos vamos a disponer a comer más al rato y a ver nuestra serie de Grey si y es lo único que vamos a hacer y pues mañana dormir y dormir despídete amor adiós cansados de tanto bailar que se repita que se repita otra vez si por favor ahora hasta desgreñados estamos ve no no tuyo jajaja ya ah no di otra vez jajaja jajaja